El tema René de Residente ya es una tendencia en el mundo. A poco menos de una semana de haberse lanzado, tiene más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales y representa una introspectiva de su intérprete. El músico puertorriqueño René Pérez Joglar, exintegrante de Calle 13, quien asegura que necesitaba hacer una canción así para regresar a sus raíces. De acuerdo con el portal de videos YouTube, René alcanzó el puesto número uno en Estados Unidos y un impacto global desde las primeras 24 horas de su lanzamiento. El video fue dirigido por Residente en su país natal, Puerto Rico, además figura a nivel mundial en las listas de varias plataformas digitales. Hoy, el audiovisual tiene más de 30 millones de vistas desde su estreno el 27 de febrero. El videoclip de Residente se une a la lista de los videos musicales más populares del mundo, junto a otros artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS, Shawn Mendes y muchos más. René ocupa el segundo lugar en Chile y España y va en ascenso en Canadá y Australia.